¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video de esta saga que es calcular cuánto sale mantener un vehículo por mes. Ya lo hicimos con el etios hace un par de semanas atrás, si querés podés ir a verlo, te voy a dejar el videito ahí arriba. Bueno, fue terrible, hubo suicidio masivo, la gente no podía creer la guita que necesitabas para tener un etios más o menos nuevo, pero sí usado. Fortuna moverte con un auto a diario. Entonces, bajé la vara y dije, este es el móvil que aplica para la mayoría de los argentinos, teniendo en cuenta que hoy en día un sueldo promedio en base al rate son 520 dólares, 500 dólares, 600 dólares, dependiendo del tipo de cambio que vayas tomando, pero se mueve por ahí. Entonces, hoy vamos a hablar de cuánto sale mantener una Rouser NS200 0 kilómetros. Ya vamos a pasar primero cuánto sale comprar una. Acá estamos viendo una publicación, Bajag Rouser NS200, hay 3 millones de esta dando vuelta por la calle. Ya tiene sus años esta máquina, realmente hace varios años que la está vendiendo Bajag y tiene un éxito rotundo, sin llegar a ser una marca premium, vamos a decir, o tope de gama para lo que estamos acostumbrados los argentinos, tipo Yamaha, Honda, no, no. Te compras un Rouser y anda más que bien, está comprobado por los usuarios de esta máquina y en este caso tenés una 0 kilómetro 20, 24, 4 millones 339 mil pesos. Quizás hacía mucho que ustedes no estaban viendo los precios de las motos y vos que te moves en una motito de esta decís, bueno, mi sueño o apunto a un NS200, viste este precio y te querés matar. Bueno, estamos hablando de 3.600 dólares, el video de hoy no es cuánto te sale llegar a esta moto, sino cuánto te sale mantenerla. Entonces vamos a dar por asentado que ya pudiste juntar los 3.600 dólares y comprarte esta máquina, 0 kilómetro está más que correcta te diría para el uso diario. Ahora vamos a ir viendo todos los gastos que tenés fijos mes a mes para mantener esta moto. Vamos con lo primero, bueno, acá estamos viendo, hola Juan me dice, porque le chamullé todas las direcciones, todo eso que vean los nombres, no es el mío. La suma asegurada en triunfo, que es la cotización que yo hice, 4.800.000 pesos. Fijate que está bastante parejo con lo que vos pagarías en la agencia al comprarla. Igualmente te aviso que 4, casi 4.400.000 pesos no va a ser, vas a tener un plus de todos los gastos administrativos que sale poner esta unidad en la calle, no el patentamiento y demás. Pero bueno, la cotización al menos de este seguro estoy viviendo es bastante acorde a lo que vos pagarías y estamos hablando que tenés varias cotizaciones, espero que se llegue a ver. La primera es responsabilidad civil, esto es lo básico para transitar. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a pagar 5.700 pesos y si te la roban, si se incendió, si te diste una bomba, no te cubre nada de eso. El siguiente paso es 7.162 pesos, que es lo mismo, un seguro recontra básico, pero que por lo menos si se incendia la moto te la van a cubrir. Y el más premium, al menos acá en esta compañía, estamos hablando de responsabilidad civil, incendio y también robo, que está medio picante dependiendo de la zona donde te muevas, pero en líneas generales se están enfadando mucho las motos, entonces está bueno que te lo cubra, porque si no, si no te la encontró la policía, la perdiste directamente, acá estás cubierto por robo, pero el salto en el seguro es abismal, fíjate que aumentan 30 lucas más por mes, salta de 7.000 pesos a 37.000 pesos por mes, este es el seguro que vamos a tomar, porque la moto la vas a usar todos los días, entonces el riesgo, si querés, aumenta un poco. 37.000 pesos para redondear por mes, tenés de seguro, la uses todos los días o no la muevas. Vamos con otro gasto también fijo, el tema de la patente, es un 20-24, acá te estoy mostrando todas las valuaciones, de la Rouser NS200, como estás viendo, arranca del 2009, o sea, se vende hace un montón de años, entonces por el tema de repuestos vas a tener, quedate tranquilo que hay muchos repuestos para esta moto, y tiene una confiabilidad relativamente buena, 3.684.000 está valuado, por suerte está valuado más barato de lo que uno termina pagando en concesionario, esto te da la patente a pagas bimestral o anual, pero yo te hago el cálculo por mes, tenés 117.800 pesos por año de patente anual, por mes serían unos 9.800 pesos por mes de patente. Vamos con el tema de combustible. Cuando lo hicimos con el Etios, bueno, el Etios comúnmente te da 10 kilómetros por litro. Lo bueno que tiene la moto, que en este caso estamos hablando de un 200 centímetros cúbicos, tampoco es que te estoy hablando de un 50 centímetros cúbicos, con un 200 centímetros cúbicos, te diría que podés subir autopista, podés rutear no sé cuántos kilómetros, pero sí podés subir a General Paz, sí podés hacer autopista 25 de mayo, por ejemplo, para los que estamos acá en Capital Federal, y aprovecho de una aclaración, porque a veces leo comentarios, pero Ale Paz no somos todo de Capital, no, ya lo sé amigo, pero qué querés, que te haga un costeo por todas las provincias que tenemos en Argentina, yo te lo hago en base a donde yo estoy, donde más conozco los precios de combustible, seguro y demás. Si fuese yo de Córdoba, te haría el costeo en base a que soy de Córdoba. Pero aclarado eso, que es una estupidez que lo tengas a aclarar, te aclaro que este costeo apunta mayoritariamente a la gente de Capital Federal, o si querés, alrededores, Gran Buenos Aires, aunque hay algunas cositas que cambian. Continuando con el video, estamos hablando del consumo de esta moto, es muchísimo mejor que un auto, estamos hablando que es 35 kilómetros por litro, o sea, con el auto, con un auto que consume medianamente bajo, como un Etios, tenés 10 kilómetros por litro, en este caso tenés 35 kilómetros por litro. Entonces, para moverte día a día, sin dudas, la moto es clave. No hay nada que le dé ningún tipo de auto va a economizar tanto en combustible y en demás cosas, como estamos viendo, como una moto. Ahora, ¿es riesgoso? Sí, es riesgoso. ¿Se afana mucho? También. ¿Estás ahí propenso a algún accidente mucho más grande a un auto? También. Pero bueno, en Argentina manda mucho el bolsillo, entonces la gente se está inclinando muchísimo por este tema de motos. Ya te dije, ¿35 kilómetros por litro? Vamos a hacer muchos kilómetros en lo que es al año, aproximadamente 11.000 kilómetros al año es lo que estoy tomando para la moto. Esto te daría que estamos hablando de un consumo de combustible de unos 23.000 pesos al mes usando todos los días la moto un buen kilometraje, te diría, por día. Entonces, como ves, no es tan grave 23.000 pesos para la moto, pero te digo que girás y metes kilómetros a lo loco. Vamos con otro tema, y esto es la BTV. Te quería mostrar el precio de la BTV, que es una nota bastante, que salió hace muy poquito, la BTV para la... Estamos hablando acá del costo nuevo, pasó a 21.000 pesos, lo que está diciendo. Acá está, y en el caso de las motos, 5.800. Pero bueno, yo encontré básicamente esta nota, esto es lo que te quería mostrar. Acá, este es el valor de hoy. Motos pasó a 14.293 pesos la BTV. Igual es un dato que no lo voy a contar en este costeo, porque estamos hablando de una moto 0 kilómetros, entonces zafa un tiempo. Pero si es una moto ya usada, acá tenés el costo de la BTV. Otro tema que no voy a tener, fíjate cómo estuve ahorrando para hacer este costeo, es el tema cochera, porque un auto es una cosa, otra moto es otra cosa. Depende mucho de cada uno. En tu casa, esta sería lo que es la cochera mensual, ¿sí? Podés hasta a veces meterlo por la puerta de tu casa, tenés una entradita a un jardincito, la dejas ahí, o hay mucha gente que la deja atada al caño, si ve un edificio, la deja ahí atada al poste de luz de la entrada, y se reza a un Padre Nuestro todas las noches. Pero bueno, hay mucha gente que no paga cochera. Si llegás a pagar cochera, bueno, estamos hablando de 25.000 pesos, es más barato que la cochera de un auto, sin dudas, pero suma mucho al gasto, son 25 lucas. Igual yo acá no lo voy a tener contemplado al final del cálculo. Otra cochera es que si vos vas a laburar todos los días al laburo, pasa lo mismo, quizá algún laburo te la deja entrar, otro laburo la dejas en la calle con trabadisco, le pones algo para que no te la fanen. Y si no, hay gente que sí paga cochera. Yo comúnmente estas motos las veo que están en la calle. En mi caso, yo tengo una Z1000, pago cochera todos los días, y sé lo que sale una cochera por el centro. Son 1.350 pesos por día, hay algunas más caras. Entonces, si vas todos los días, 21 días al laburo, son 28 lucas. Igual nuevamente, te tiro el dato, pero no lo voy a contar en este cálculo. Continuamos, y lo que sí vas a tener es el tema del service. Comúnmente para el auto decimos 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, una vez al año, se mueve por ahí. El tema de la moto lleva un mantenimiento de cambio de aceite más regular que el auto. No vas a hacer un cambio al año si estás haciendo 11.000 kilómetros. Me parecería que sería extender muchísimo. Igual, fíjate en el manual. Yo en este ejemplo te voy a tomar dos cambios de aceite por año. Entonces, acá tenemos que un cambio de aceite, que son, en este caso, los dos litros de aceite que te llevas de una marca buena, Motul, estamos tomando un muy buen aceite. Y el filtro de aceite vale 43.000 pesos, multiplicarlo por dos, te daría unos 86.000 pesos al año, dividido 12, 7.000 pesos al mes. Tema lavados, 0 pesos o lo que te salga un producto. La moto la vas a lavar vos. Hasta aunque duerma en la calle, la moto la vas a lavar vos. Con un trapito, un manguerazo, te vas de un amigo. Le buscás la vuelta, entonces no voy a poner costo lavadero. Yo, de hecho, la moto, creo que desde el tiempo que tengo moto, la ve dos veces con manguera, después la mantengo en Ida Geráez. La moto zafa mucho con un trapito húmedo. Entonces, tema lavadero, tampoco te lo estoy contemplando. Y después, otro tema que tampoco te estoy sumando al ejemplo. Fíjate que hoy fui muy bueno comparado con el Etios. El tema viajes, teniendo vos en cuenta, vamos a considerar que esta persona no sube a ninguna autopista que tenga que pagar. Entonces, va todo por abajo. Peajes y así subís, vas a tener que gatillar. Y el tema que también ustedes me estuvieron hablando, lo que era cubiertas o cualquier cosa que le pase a la moto. Si bien en este caso estamos hablando de una moto 0 kilómetros. Bueno, te dejo un dato que a futuro sí lo tendrías que cambiar. El tema de las cubiertas. Acá tenés un juego de dos cubiertas, tanto delantera como trasera. Ah, para una Rouser NS200, 373 mil pesos. Si bien te estoy tomando una Pirelli de Ablo Rosso, son muy buenas cubiertas y te diría que es una cubierta espectacular para una moto que quizá es más baja gama. Pero, si no querés gastar esto, bueno, estuve viendo otras cubiertas un poco más pedorras, vamos a decir, 180 mil pesos el juego, 200 mil pesos el juego. Esto es una cubierta premium. Pero bueno, después habría otros temas para tener en cuenta. Así que bueno, ¿cuánto sale mantener una Rouser de estas por mes? Siendo bueno que conté, seguro, patente, nafta y service anual, los dos service anual, nada más que eso, tenemos 75 mil pesos al mes. Unos 63 dólares al cambio que estoy tomando yo hoy en día. Esto quiere decir, para que represente el 10% de tu sueldo, tendrías que estar ganando 750 mil pesos al día de hoy que son 625 dólares. O, si querés extender un poquito más este gasto para que sea en base a tus ingresos, sería un 20% de tus ingresos, son 375 mil pesos. Entonces, teniendo en cuenta el promedio de lo que gana la gente, este es el vehículo que puede utilizar todos los días. La mayoría, va a haber gente que ni siquiera puede mantener esta moto, va a haber gente que va a poder mantener el auto o algo un poquito más premium. Pero esto creo que aplica para la mayoría. Estamos hablando de una moto 0 kilómetros para moverte todos los días. Ahora vamos al ejemplo que quiero sumar y te quiero dejar el dato de todo lo que ya te dije que sí o sí lo tenés. No hay forma de bajar menos que eso. Pero sumando cochera para estacionar en tu casa, ya sea una cochera del barrio que tendrías que dejarla mensualmente, y también la cochera cada vez que vas a laburar. Porque si bien pagaste un seguro contra robo, querés cuidarla de 0 kilómetros, sabemos lo que costó que llegues a tener los 3.600 dólares para esta moto, entonces la querés meter en cochera todo el tiempo y no querés dejarla nunca en la calle. Bueno, el gasto se va para arriba muchísimo. Estamos hablando de 128.000 pesos. Si sumamos ese gasto mensualmente, unos 107 dólares. Y ahí ya cambia la ecuación. Porque si estamos hablando de 128.000 pesos al mes, tendrías que ganar 1.280.000 pesos. Que básicamente yo lo tenía en dólares. Son 1.066 dólares. Y si querés ese 20% que te dije en un momento, son 500... No, 600. Sí, 533 dólares. Entonces, ese ya sería un caso premium donde querés cuidar al extremo lo que es una NS200. Pero bueno, básicamente, gente, este es un video un poquito más positivo, si se quiere, porque el etio parece que estamos hablando de una Ferrari. Un etio será para ricos, para usarlo todos los días. Una cosa de locos. Esto no te digo que es extremadamente barato, pero me parece que aplica mucho más. Y cambiando alguna variable, estacionamiento, quizá algunos días si llueve no lo usás, entonces baja el combustible. Y demás, le vas buscando la vuelta. Y me parece que sí puede acceder la mayoría a lo que sería este vehículo. ¿Hasta qué hemos llegado? Dejame tu comentario, porque es lo que más me importa. Esta es una comunidad que no es solamente vea el creador de contenido, sino vamos unida y vuelta. Yo leo todos los comentarios. Comenta si tenés una moto de estas, si aspirás a una moto de estas, o algo parecido, o quizá más caro, pero hablemos un poquito de las motos. ¿Cuánto te sale por mes? Tanto seguro, patente y demás gastos. Dale. Dejame en el comentario. Mucha gente se compó en el video del etios y comentó abajo, tengo tal auto u otro. Esto es lo mismo, pero en las motos. Comenta lo que se te canta. Hasta que hemos llegado. Lista de reproducción con todos los autos. ¿Qué manejo los domingos 20 y 30 horas? Botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo la próxima.